¡Adiós! ¡Ey de Bajurín! ¡Una sola cara! ¡Soka! En español 2017 ¡Esto se va a romper! ¡Y no! ¡Esto se va a romper! 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 ¡Torrenta! ¡Este es su ritmo! ¡Británica y gallo! ¡Los pajo baritos malos! ¡Y esto es nuestro sueño! ¡Mueve tu cuerpo y no te dejes caer! ¡Siente mi terreno! ¡Torrenta y gallo! ¡Esto se va a romper! 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 ¡No pares la nutrición! ¡Dipuesta romper la calle! ¡Y todavía no me siguen! ¡Porque quiere vacilarse! ¡Siente mi vibración! ¡Siente mi corazón! ¡Siente mi choca! Que trajes pa' romper el techo Lo perro pero calle, lo perro pero calle Esto se va a romper Esto se va a romper No fue, no fue la calle No fue, no fue la calle No fue, no fue la calle Esto se va a romper 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 Aquí está el original DJ Jonathan en otro nivel Alex Video te lo recomienda Ponte las pilas Ponte pendiente Que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y ponte las pilas Ponte pendiente Que el camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente Y esto se va a romper Y esto se va a romper ¡Peligro! ¡Peligro! ¡One, two, three! Guayne, ay mamá Rompe la cintura, rompe la cintura Dale rompe la cintura Rompe la cintura, rompe la cintura Dale rompe la cintura ¡Peligro! 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 ¡Jump! 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 ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda marineros? ¡Esto suena bellasco! ¡Esto suena bien bueno! ¡Ay, chile, chile, tu fly! ¡Dime tú que es la que hay! ¡Está la uvega de Venezuela hasta Uruguay! Y ahí llegó siete ganas Jugando Mario Bros Máquitos en la fila que ninguno como yo Así que baila ¡Rompe la cintura! ¡Vamos a la locura hasta que pierda la cultura! ¡Tormenta! ¡Rompe la cintura! ¡Rompe la cintura! ¡Hompe la cintura! ¡Peligro! La que es peligro Guayne, ay mamá Guayne, guayne, guayne Guayne, guayne Alex Fidel Vamos pa' lluvia Vamos pa' lluvia Guayne, guayne Vamos pa' lluvia Vamos pa' lluvia Guayne, guayne Echale agua Echale agua Echale agua Echale agua Echale agua Echale agua Aquí veces todo el mundo come suerte Esconden hace falta mas que un comando Pa' que esconde el orden Si tu quieres, me esconden Que yo quiero Me esconden Me esconden Me esconden Antes baile, cosi, rinte Tabas y caballero Pa' que ser de 15 fantasarios Sonando en la calle y la radio Prendiendo la tarima Prendiendo el escenario Echale agua Ojalá Échale agua, ojalá, 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 échale agua Con todas las solteras que cojan posición, que esta noche ya le sale matar y le dileros Toma mi ponte mejor, échate por acá, vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Así que tú que lo bajalo, apriétalo y pégalo, pégalo, pégalo Y dale pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y muévelo, muévelo, muévelo Toma mi ponte mejor, échate por acá, vámonos a disfrutar, pónteme de espalda Yo tiene la R, R15, tiene que empezar a que la triunfa, el pelón, la máquina, y piso la brosa Échale agua, ojalá, 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 échale agua Aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba, aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Vamos pa' lluviar, vamos pa' lluviar, vamos pa' lluviar, a pas Ylaya bebé Échale agua, échale agua, aquí queremos fiesta, aquí queremos rumba Si tú quieres, retorne, 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 retorne Tormenta, Demasiado Precio Yo un gairo, el de la raza, ya tú sabes cómo es la vuelta, man Soca y party, aquí y party, tiki 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 ta Alex Vídeo Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj Todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj Todo el mundo se alborota cuando escuchan el reloj Y tu más el reloj, tiki 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 ta Así suena el reloj, tiki 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 ta Y con más de reloj, tic-tac, tic-tac, aquí suena el reloj, tic-tic-tic-tac Mami dale ponte, conmigo no te bolche, con esta le metemos duro hasta la catorce Mami dale ponte, conmigo no te bolche, con esta le metemos duro hasta la catorce Y con más de reloj, tic-tac, aquí suena el reloj, tic-tic-tac Y con más de reloj, tic-tac, tic-tac, aquí suena el reloj, tic-tic-tic-tac Tic-tac, 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 tic-tac Lo mola a mí, todo lo mío, todo lo que tú tienes ahí es mío Yo te encendía, yo te encendío, vente mami pa' el desafío Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, el mundo se alborota cuando escucha mi reloj Yo tengo un nuevo baile que se llama el reloj, el mundo se alborota cuando escucha mi reloj Y con más de reloj, tic-tac, tic-tac, aquí suena el reloj, tic-tic-tac Y con más de reloj, tic-tac, tic-tac, aquí suena el reloj, tic-tic-tic-tac Yo tengo un baile, baile, reloj, yo tengo un baile, baile, reloj Yo tengo un baile, baile, reloj, yo tengo un baile, baile, reloj Así que pon, 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 así que pon, pon, así que pon, te bailas duro, que es el baile del reloj Somos el verdadero espectáculo en pescla, audio e iluminación sobrenatural Tor, tormenta, demasiada presión, un estudio que ha marcado la diferencia en espectáculo Levanta la mano, súbela de golpe, tú el mundo te esperando que reviente con el bronce DJ J uma Bones Poli, la Policía, Poli, anda prendida, Poli, la Policía, bo, bo, bo El ponte de la policía, el ponte alma prendía, el ponte de la policía Si esto se va a acabar, si esto se va a acabar Antes que esto se acabe, vamos a formar el bacanar No es lo mismo que tú estés dentro de la rumba ya Esperando jugar de la gente, dale pa' acá La calle se prendió, el ambiente se prendió Me levanta la mano, me levanta la mano De donde tú vienes andas pegado porque no te veo Si me dices que no rumbeas hoy yo no te creo De donde tú vienes andas pegado porque no te veo Si me dices que no rumbeas hoy yo no te creo Me levanta la mano, súbete Me levanta la mano, súbete Me levanta la mano, súbete Poli, la policía, poli anda prendía Poli, la policía El ponte de la policía, el ponte anda prendía Escuchas el mejor espectáculo y los mejores mixes con DJ Jonathan El otro en el otro nivel El papá de los papase Me gusta cuando se activa, pasando mi bacanal Si esto me va en la calle, esta pena va a comenzar A mi me gusta como se activa, bailando se va a ganar La gente se va a ver loca, brincando de aquí para allá Deja el estrés, actívate, esto es Japshap, pequeño genio Dile, vale todo el blanco Alex Vídeo, la mente maestra Japshap, everybody Japshap, Sokrataxi Japshap, everybody danza gay Japshap, everybody Japshap, Sokrataxi Japshap, everybody danza gay Ya llegó el terremoto, brincando todos los lotos Siguiendo para encontrarlos, se formó todo el alboroto Llego ya el terremoto, brincando todos los lotos Siguiendo para encontrarlos, todo el mundo, estoy lento Japshap, everybody Japshap, Sokrataxi Japshap, everybody danza gay Japshap, everybody Japshap, Sokrataxi Japshap, everybody danza gay Yo mi calla aquí para allá, la locura se va a matar Yo quiero verte bailando, este chaco se va a explotar No tú estás golosa, yo lo sé, así que mami, báilame No voy a dar más de café, no me vengas con ese estrés Desde maturín, desde el Estado Moná Se presenta ante usted tormenta, demasiada presión La que pega duro Este combo llegó, este combo llegó Este combo llegó, ya los éxitos lo chico Este combo llevo, este combo llevo, este combo llevo, ya lo sé si todo el mundo Animal, 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 we want you to be rock Animal, 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 we want you to be rock Animal, 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 we want you to be rock Animal, 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 animal Yo quiero verte bailar, muchachita que pa' acá Tú estás como alborotá, te voy a poner a sudar Y si tú te mueves bien, te llevo conmigo bien Tan rico que se te ve, que de hecho ya quiero comer Dame de eso, toma de esto, quiero de eso, siempre de esto Rompe de eso, mueve de esto, animal Dame de eso, toma de esto, quiero de eso, siempre de esto Rompe de eso, mueve de esto, animal Ponte, 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 ponte como animal, ponte otra vez Ponte, 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 ponte como animal, ponte otra vez Controle, 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 controle Ponte, 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 ponte como animal, ponte otra vez Ponte, 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 ponte Animal, animal Yo quiero que te vayas, muchas gracias ya te bajas Tú estás como a Dios los da, te voy a por la ciudad Y si tú te mueves bien, te llevo conmigo bien Tan rico que se te ve, que de eso ya quiero comer Dame de eso, toma de esto, quiero de eso Siente esto, rompe de eso, mueve de esto, animal Dame de eso, toma de esto, quiero de eso Siente esto, rompe de eso, mueve de esto, animal DJ Jonathan, en otro nivel, el super desafío insuperable John Gallo, el de Barraza, nega DJ Bebé, el líder Oh la 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 la, y todo grita, oh la 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 Y todo dice, oh la 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 la, y todo grita, oh la 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 Oh la la la, Oh la la la, Oh la 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 Oh la 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 Y bailando soga con ella, un, dos, tres, me paralizo Si formamos la gozadera, te aseguro que no me voy Y bailando soltas con ella, un, dos, tres, me paralizó Si tomamos la gozadera, te aseguro que no me voy Y saltando pa'lante, pa'lante, y saltando pa' atrás, pa' atrás Y saltando pa'lante, pa'lante, y saltando pa' atrás, pa' atrás Salte pa'lante, salte pa' atrás, salte pa'lante, salte pa' atrás Salte pa'lante, 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 pa' atrás Oh, mami, muévelo, rey, oh, mami, muévelo bien Oh, mami, muévelo, rey, oh, mami, muévelo bien Muévelo bien, muévelo bien, muévelo bien, muévelo bien, muévelo bien Oh la 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 la, y todo grita oh la 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 Y todo dice oh la 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 la, y todo grita oh la 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 pista ya se prendió y este bochillo es canibal Vente pa' acá y no le para na' Pura gozadera, va, va, duvete con shock, va, va La ropa está buena, la pista ya se prendió Yo soy John Gairo, mal de la raza negra Dura alegría comenzó la gozadera Brinque pa'lante y brinque pa'atrán 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 Oh, mami, muévelo bien Oh, mami, muévelo bien Oh, mami, muévelo bien Lotes, 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 lotes Y muchos más lotes de música consecutiva Con, 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 DJ, Jonathan, en otro nivel Loco, everybody, loco, todo el mundo, loco, chucha loco, 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 loco Everybody, loco, todo el mundo, loco, chucha loco, 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 loco Let me go Fletcher y guano tu yompe, let me go Fletcher y guano tu yompe, va a ganar otra ver Let me go Fletcher y guano tu yompe, let me go Fletcher y guano tu yompe, va a ganar otra vez Como ya qui chan que ve pulau, como Morioco que está tostao, K DV Panza, la fuerza de medio lajo ¡El man至! Este es el año que todo el mundo se vuelve loco, yo no estoy loco, yo me visto como Morioco Hino Pulau, hino Pelotro, y si no hay nadie me vuelvo loco Y yo por un lado y yo por otro, y si no hay nadie me vuelvo loco Todo el mundo loco, loco, everybody, loco, todo el mundo loco, chuta loco Loco, 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 everybody, loco, todo el mundo loco, chuta loco Loco, 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 bringo nuevo pa' bailar, mujer alante y hombre atrás Bringo nuevo pa' bailar, mujer alante y hombre atrás Y ve a la izquierda, a la derecha, y si no hay nadie, date la vuelta Tormenta Demasiada presión Estoy buscando una linda mujer que lo mueva bien El sonido perfecto Que baile soca, ya sepa que es lo que vamos a hacer Al más alto nivel Niña, hazme un vaquito, yo te hago un puchito Que comience el hop hop, everybody machito Niña, hazme un vaquito, yo te hago un puchito Que comience el hop hop, everybody machito Cha, cha, poquito, cha, 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 cha un pinão Cha, cha, poquito, cha, cha, cha un pinão Pa' ti pa' mi, pa' ti 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 Mami, tú eres la número one Tu músico es bien brutal Levanta una pierna y échate pa' atrás Y échate pa' atrás Sabe que me gusta cuando tú me da la perra Me que extrae la canera Que se estive la defensa Vamos pa' la carretera Para ver si tienes venta Ya yo sé que tú no juegas Niña, hazme un vaquito Pa' yo te hago un puchito Que comience el hop hop, everybody machito Niña, hazme un vaquito Yo te hago un puchito Que comience el hop hop, everybody machito Cha, cha, poquito, cha, cha un pinão Cha, cha, poquito, cha, cha un pinão Pa' ti pa' mi, pa' ti 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 Wainy, wainy Viene eso pa' mi, pa' ti Wainy, wainy Viene eso pa' mi, pa' ti Dale, mujer, pa' lo que a ti Dale mujer a Choloway Dale mujer a loca a ti Dale mujer a Choloway Wainy, wainy Viene eso pa' mi pa' ti Wainy, wainy Viene eso pa' mi pa' ti Dale mujer a loca a ti Dale mujer a Choloway Dale mujer a loca a ti Dale mujer a Choloway Mixeando la mejor música DJ Jonathan En otro nivel La creándose una donde se va Le ha speeding We ready, we ready, we ready We ready, we ready Dabon los pal bacana We ready, we ready, we ready We ready, we ready Se prendio la lindo Béga tap, 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 tap We go macho Béga tap, 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 tap Bancho de Play Béga tap, 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 tap Béga Béga tap, 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 tap ře Powder Bancho de Play B海 Nothing Pape bajo de Play Dime como que se siente Se que ya quiere져 rant La yangamba viene a la vacila el ambiente Guardate el papel, macho titulo es siempre como que se siente Se que ella quiere escandela, la yangamba viene a la vacila el ambiente Quisiste canibar, canibar, canibar Lompe la guita vete de una que ella te va a poner a sudar Quisiste canibar, canibar, canibar Carre cadera mueve tu cuerpo que este tiempo deja lavar conosco. Seca top, 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 top We go macho cap 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 Marcho de Jinbbia Seca top, 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 top We go macho secainte Marcho de hun knife We re capti, we re considere We ready, we ready, we ready, Tamo samolt mon fan pack a knaca We ready, we ready, we ready, We ready, we ready. Se prendeo la ronda... Se que ta lista pa´que le de Se que ta lista pa´que le de Y quieres key le de Se que ta lista pa´que le de ¿Sí que ta lista pa´que le de Se que ta lista pa´que le de Quieres key le de The number one producer Andamo´ fuerte 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 ¡He! We are on the street, rompiendo la city man Alex Video, la verdadera multifienda musical Hacemos audio No ridiculece, tormenta, demasiada presión Ponte posición, acelera tu corazón Dale mamita linda, se me sube la emoción Ponte posición, acelera tu corazón Dale mamita linda, se me sube la emoción Dale no viene carro, dale no viene carro Dale no viene carro, dale no viene carro Vente mamita dale, vente, dale presión Vente, te voy a llevar pa'l carro con protección Vente mamita dale, vente, dale presión Vente, te voy a llevar pa'l carro con protección Con protección, mami Y dale choca, que choca, dale choca Que choqui, dale choca Que choca, dale mamita, te aborota Choca, que choca, dale choca Que choqui, dale choca Que choca, dale mamita, te aborota Ponte posición, acelera tu corazón Dale mamita linda, se me sube la emoción Y dale 360, mami, da la vuelta Haz el puentecito que te voy a dar escuelta Oye mamita, ¿dónde te pica? Estoy aquí para hacer tus cositas Sé que tú quieres, no te aceleres Pégate aquí que a ti te conviene Mujeres solteras, con la mano arriba Si tú eres candela Pa' la guillotina 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 Y dale choca, que choca, dale choca Que choqui, dale choca Que choca, dale mamita, te aborota Choca, que choca, dale choca Que choqui, dale choca Que choca, dale mamita, te aborota Ponte posición, acelera tu corazón Dale mamita linda, se me sube la emoción Ponte posición, acelera tu corazón Dale mamita linda, se me sube la emoción Vegas publicidad y Alex video de Maturín presentará Tormenta Demasiada presión Jonathan Descontrol 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 Sniper 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 Por Arriba Por Arriba Hoy traemos fiesta Hasta que amanezca Hoy traemos pieza Hasta que amanezca No hay quien nos pare No hay quien nos pare No hay quien nos pare Cormenta Descontrol 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 No hay quien nos pare 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 Gregor está ahí Y no llen, 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 llen Pa' los tigres, oye Félix, esto se escucha rico, rico, rico Aquí tenemos el espectáculo más, 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 más Más innovador del momento Más innovador del momento Tormenta, demasiada presión Tormenta, demasiada presión Es por todo esto que el público nos prefiere Diferencia, al escuchar las mezclas más limpias La mejor precisión a la hora de mixear Es simplemente DJ Jonathan en otro nivel Oye, oye, oye Llegó el fin de semana, vamos a rubiar Hay que prepararse pa' salir a vacilar Se prende el rumbón, súbele DJ, dale presión Y que se preparen los comandos borrachosos Así que mándame, así que mándame, ándame la botella que esto aquí ya comenzó Así que mándame, así que mándame, vente para ganar un trago a los locos borrachos Libere el estrés que a ti te matas Y la situación que a ti te ataca Y vente baila conmigo, aprovechemos la ocasión Vamos a volvernos locos sin preocupación Así que mándame, así que mándame, ándame la botella que se parece petido Así que mándame, así que mándame, cero caro de preocupación Que es por eso que yo prefiero andar borracho Y loco, borracho Y loco, borracho Y loco Es que yo prefiero andar borracho Y loco, borracho Y loco, borracho Y loco Así que dale Ay, dale ese chico trago para que así le de vacilando Porque este combo ya se prendió Así que trago Y esa chica linda que está mirando ofrecele un trago Aunque quema Ya, pa' que te dé calor Mándame, mándame, mándame un trago Pa' que tú vaciles igual o mejor que yo O sea, mándame, mándame, mándame un trago Vente que aquí se prendió el rumbo Sube, sube, sube Mándame, mándame, mándame un trago Mes, 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 mesclando Como si mañana se acabara el mundo DJ Jonathan en otro nivel Esta soca yo la hice pensando en mi madre El creativo Toda la madre del mundo Toda la madre que bailen Para que disfruten y se sientan bien Levanten las manos Vamos a hacer una fiesta En nombre de ellas Porque se respeta Guayna, baila, mamá Guayna, baila, mami Guayna, baila, mi mai Guayna, guayna, guayna Guayna, baila, mamá Guayna, baila, mami Guayna, baila, mi mai Guayna, guayna, guayna Guayna, guayna, guayna Guayna, baila, mami Guayna, baila, mi mai Guayna, guayna, guayna Guayna, baila, mamá Guayna, baila, mami Guayna, baila, mi mai Guayna, guayna, guayna Si la mujer no hay na' Si la mujer no hay goma Si la mujer no hay na' Si la mujer no hay goma Porque ya le pone swing Porque ya le pone swing Porque ya le pone swing El Team Black El Team Jamfjón Con DJ Pelón La máquina Y People La amenaza Wee pa wee pa pa Wee pa pa wee pa pa Wee pa wee pa pa Wee pa pa wee pa pa Waa 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 W Paníbalé, paníbalé, paníbalé Tormenta Tormenta Demasiada presión Un sonido original y demoledor Yo te voy a enseñar como es que en Guiria bailan soca Moviendo la cintura, metiendo el choca-choca Mujer en bailan soca, cadera en bailan soca Mujer en bailan soca, soca, soca Guami, tú quieres bailar soca, yo sé que quieres soca Yo te voy a dar soca, vamos a bailar soca Mujer en bailan soca, vamos a bailar soca Mujer te voy a enseñar como la soca vas a bailar La mano pega del piso y dale Pon, 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 gírale, pon, 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 gírale, pon, pon, pon Y mueve el pon, y mueve el pon, y mueve el pon, 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 pon Y yo te voy a enseñar como es que en Guiria bailan soca Moviendo la cintura, metiendo el choca-choca Mujer en bailan soca, cadera en bailan soca Mujer en bailan soca, soca, soca Guami, tú quieres bailar soca, yo sé que quieres soca Yo te voy a dar soca, vamos a bailar soca Mujer en bailan soca, soca, vamos a bailar soca Mujer en bailan soca, 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 soca Mujer en bailan soca, 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 soca Mujer, ¿qué pasó? Llegó el que te pone flow Yo sé que te vuelves loca cuando escuchas mi canción Y dale, pon, 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 Soca, moviendo la cintura, metiendo el choca-choca Mujeres bailan soca, cadira bailan soca Morena bailan soca, soca, soca Mami, tú quieres bailar soca, yo sé que quieres soca Yo te voy a dar soca, vamos a bailar soca Soca, vamos a soca, vamos a soca One, two, three, go Mami, que pa' que brinqueta, le vamos a dar por el pochín Mami, que pa' que brinqueta, le vamos a dar por el pochín Muévelo, 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 pom-pom Muévelo, 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 pom-pom Al control de la bestia, DJ Jonathan En otro nivel En otro nivel Justo a, entre la otra cosa Quien te respire, quien te respire 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 Dímelo Carlito, cuándo le te vas a hacer Tranquilo mi pana, que esta noche vamos a beber Dímelo Carlito, cuándo le te vas a hacer Tranquilo mi pana, que esta noche va a amanecer Y se prendió, se prendió, se prendió, activo el combo Y se prendió, se prendió, se prendió, en el duvet Y se prendió, se prendió, se prendió, la tomadera Y se prendió, se prendió, se prendió, yo, yo, yo Hoy me fui pa' la calle, en busca de un guayante Hasta que el mar se seque, o hasta que el cuerpo aguante Y yo con el boquetón, un nico de bajo control La rufa se prendió, ya nos vimos que salga el sol Siempre que respire, siempre que respire Exclusivo, para los amantes de la soca y el calypso en Venezuela Esto es Soca Family, Carlitos Gómez, Eri Ávila, Maserati, Rico en el récord Dímelo Carlitos, más tarde que vas a hacer Tranquilo mi pana, que esta noche vamos a beber Dímelo Carlitos, más tarde que vas a hacer Dímelo Carlitos, más tarde que vas a beber Y se prendió, se prendió, se prendió Activo el combo Y se prendió, se prendió, se prendió In el duvet Y se prendió, se prendió, se prendió La tomadera Y se prendió, se prendió, se prendió, lo mismo Mientras que respire, yo salgo con los esquinas Hoy con los peines, así la coima se amontina Para la chance Mientras que respire, yo salgo todos los fines Hoy con los confines, así la coima se amontina Quien te respire, quien te respire Oe, 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 yo me llame Oe, 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 yo me llame Oe, 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 yo me llame ¡Ey! Y esto es simplemente otra cosa Están disfrutando de la menteca más espectacular del momento Tormenta, demasiada presión 100% nuestra, 0% alquiler No escuchas de esto, este es donde estés A tu cuerpo, lo con cualquier ritmo Pero como ves, dale, clato a teo Bailemos a la perinola Mueve tu cintura, dale, dale, que se va a solar Ven, 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 juguemos a la perinola Tu cintura choca con la mía y como suena Dale, 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 sin detenerse Dale, 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 quiero más y más Dale, 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 sin detenerse Dale a la perinola, tú te lo disfrutas Ya con su ego me tiene aquí pa' todos Me gusta como se mueve lo que me tiene controlado La cintura no detiene, no, 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 yo dejo Dale a la perinola, mami, que a mí me gusta Dale, cuateo, bailemos a la perinola Mueve tu cintura, dale, dale, que se va a solar Ven, 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 juguemos a la perinola Tu cintura choca con la mía y como suena Dale, 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 sin detenerse Dale, 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 pero más y más Dale, 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 sin detenerse Dale a la perinola, tú te lo disfrutas Ajota, el diamante en bruto DJ Pelón Quiero ver a las mujeres dándoles a la perinola Un, dos, tres, cuatro Dale a la perinola, mami, dale a la perinola Dale a la perinola, mami, dale a la perinola Dale a la perinola, mami, dale a la perinola Dale, cuateo, bailemos a la perinola Mueve tu cintura, dale, dale, que se va a solar Ven, 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 juguemos a la perinola Tu cintura choca con la mía y como suena Dale, 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 sin detenerse Dale, 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 pero más y más Dale, 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 sin detenerse Dale a la perinola, tú Te lo disfrutas con su cadera Baja un ritmo incendido Claro que lo disfruta porque me mueve su ombligo Soy quien rima sus pasos, su loco preferido Me mata bailar y más cuando juega conmigo Dale, cuateo, bailemos a la perinola Mueve tu cintura, dale, dale, que se va a solar Ven, 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 juguemos a la perinola Tu cintura choca con la mía y como suena Dale, 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 sin detenerse Dale, 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 pero más y más Dale, 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 sin detenerse Dale a la perinola, tú Te lo disfrutas En la preferencia de todos ustedes, aquí está Aquí está DJ Jonathan, en otro nivel Único en su estilo Único en su estilo Yo, 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 yo Bailar, ligo, bailar, ligo, bailar, ligo, bailar Y si meto a las mujeres, comenzó a ver, se va a canar Ahora rompiendo fila y brincando de aquí pa' allá Y si meto a las mujeres, comenzó a ver, se va a canar Ahora rompiendo fila y brincando de aquí pa' allá Tengo la certeza que voy a estar aquí Cuando esto se prenda voy a apoyarte yo a ti Hasta que prenda que tú te bote en este party Subimos notas, dale, suro, mami, bufum, tengo Yo tengo ese zoom, zoom Hasta que prenda que tú te bote en este party Subimos notas, dale, suro, mami, bufum, tengo Yo tengo ese zoom, zoom Atendió, firme, todo preparado para formar el bacanal A la cuenta de tres Un, dos, tres Tormenta Yo, 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 yo Palan, Lico, Palan, Lico, Palan, Lico, Palan Palan, se quedece, palan, se quedece, palan, se quedece, palan, se quedece, palan Se quedece, palan, se quedece, palan, se quedece, palan Cali suena, prende y revela, tengo una forma de tener la tutela Zumba y dale, como tú sabes, toma, 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 hey, tú sabes Calle, rompe, vamos a bailar y ponte, que así vaya y rompe, vamos a bailar Ponte, rompe, vamos a bailar y ponte, de aquí pa' ya Rompé, vamos a bailar, pom, 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 tonte Rompé, rompé, dice canibal, bromé, rompé, rompé, esto es carnaval Romp, pom, té, pe, romp, rom, té, pe, pom, pom, té, pe Yo, 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 yo Palazzo, 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 palazzo Marco, director y dueño de Tormenta Demasiada presión Cuando tú llueve, rumbo hasta el amanecer Bailando te quiero ver, empezó el bacanal, esto se va a aprender Tú es, tú es, tú es, tú es, tú es, tú es, dale tú vas a amanecer Tú es, tú es, tú es, tú es, tú es, tú es, dale tú vas a amanecer Que se escribe el bacanal, traje el rebote pa' vacilar Esto es pa' que lo vayas, no lo pares de bailar Áblame el I.G.1, pantale el maje Que lo que quede, aquí lo mi paga, que lo bajo para el chuve La chica se pone caliente cuando se mete en el chuve Voy a hacer que quita la falda, que está sin nada Que tú disfrutes, ahí no lo sé Que no te preocupes bien, suerte conmigo Vamos a hacerlo sin testigos Esto suena bien brutal, como Mayden Cheau, esto es exclusivo para los amantes de la zoca Y alcaldesa en Venezuela Este es SocaFamily, mi compay Esto no suena como los demás Esto suena a Deral Dale tú vas a amanecer 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 La chica se pone caliente cuando le meten en el chumbo Te quita la falta que estás sin nada que tú dijiste Ay no necesito Venga que te toque bien, siente conmigo Vamos a hacerlo así, les digo Esto suena bien brutal, como un maire en el lado Oh, oh Oh, oh Oh, oh Y dale ve pa'l llubé Dale ve pa'l llubé Dale tú vas a amanecer Dale ve pa'l llubé Dale tú vas a amanecer Hidalgo, Hidalgo, Hidalgo Estaba en la pista, bailando una soja, se me llama tanto que parecía una loca loca Estaba en la pista, bailando una soja, se me llama tanto que parecía una loca loca Yo agarre una P a mi pana y yo la ve a ti, a la novia mía, mi mano la sorprendí Yo agarre una P a mi pana y yo la ve a ti, a la novia mía, mi mano la sorprendí Estaba en la pista, bailando una soja, se me llama tanto que parecía una loca loca Estaba en la pista, bailando una soja, se me llama tanto que parecía una loca loca No pongas la torta No bailes más soca No te hagas la tonta Así, demuéstrale a DJ PILIN de Venezuela Y a Luis Navarro el explosivo A ver como tu bailas soca Yo a Luis Rodríguez Menea, 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 menea Sacude, 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 sacude Golpea, golpea No me golpees más, no me maltrates más Me vas a golpear de la cintura para abajo No me golpees más, no me maltrates más Me vas a golpear de la cintura para abajo Golpea, 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 golpea Y yo con tremenda pega Golpea, 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 golpea Y yo con tremenda pega Yo agarre una pega a mi pana y yo la ve a ti A la novia mía, mi mano la sorprendí Yo agarré una P a mi pana y yo la vi A la novia mía, mi mano la sorprendí Ella quiere bailar para lograr olvidar Es letra que el novio hace pasar Ella quiere bailar para lograr olvidar Es letra que el novio lo hace pasar Ven y suéltate mi nena que conmigo no es igual Deja de llevar por lo que siente tu cuerpo Libera el sudor, temor lo hace en tus movimientos Acelerados pero calculados High voltage in hell Suéltate Sientan el voltaje Todo el mundo rubiando, tripeando y tomando Hacemos la bulla Todo el mundo rubiando, tripeando y tomando Hasta amanecer Todo el mundo rubiando, tripeando y tomando Hacemos la bulla Todo el mundo rubiando, tripeando y tomando Hasta amanecer Date la vuelta, bailando Date la vuelta, sudando Date la vuelta, rubiando Hasta amanecer Date la vuelta, bailando Date la vuelta, sudando Date la vuelta, rubiando Suéltate High voltage in hell Hay poder, suéltate Sientan el burta Ella quiere bailar para lograr olvidar El estrés que el novio lo hace pasar Ella quiere bailar para lograr olvidar El estrés que el novio lo hace pasar Date la vuelta, bailando, date la vuelta, sudando, date la vuelta, rumbeando, hasta amanecer Date la vuelta, bailando, date la vuelta, sudando, date la vuelta, rumbeando, suéltate Todos hablan, todos sueñan, todos lo aseguran y hasta apuestan que suenan bien Por Meme La muerte de todas Hasta aquí hemos cumplido con el compromiso de hacerte bailar y vibrar en exceso